¿Qué es la variabilidad y el cambio climático? Para entender sobre el cambio climático y su variabilidad, lo primero que hay que definir es el clima. El tiempo es el estado medio de la atmósfera en un día dado. Por ejemplo, hoy está soleado y está ventoso. El clima es el estado medio del sistema climático durante varios años, por ejemplo, unos 50 años. Cuando hablamos de cambio climático, hoy día la palabra está reservada al cambio en el clima generado por la acción humana. Pero en realidad, el clima ha cambiado durante los últimos millones de años. El cambio climático se puede manifestar de muchas formas. Una de las formas es, por ejemplo, un aumento de temperatura media, otro es un aumento de las precipitaciones, o un cambio en la ocurrencia de eventos extremos. Los eventos extremos, como por ejemplo, precipitaciones muy fuertes pueden ocurrir más seguidos, o por ejemplo, que haya más olas de calor, o por ejemplo, más sequías o menos sequías. Así como tenemos cambio climático, tenemos la variabilidad climática. Por ejemplo, en 2008 fue un año que las precipitaciones lloveron muy poco, y en 2009 fue un año en el cual las precipitaciones fueron muy abundantes. Esto es variabilidad climática. Entonces, para entender realmente qué es el cambio climático y cuál es la acción del hombre sobre el clima, lo que hay que entender es dos cosas. Una es cómo puede influir el hombre sobre el clima, que en este caso es a través de la emisión de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono o el metano. Lo que uno está haciendo es potenciando el efecto invernadero natural. Y otro es lo que hay que saber es cómo poner en perspectiva los cambios climáticos de día en base a lo que ha ocurrido en el clima a lo largo de los millones de años. Para entender el cambio climático es necesario dejar de pensar en las escalas que nos manejamos normalmente, como las horas, los días, los meses y un año, y comenzar a pensar en una escala de tiempo mucho más amplia, como la escala geológica, la cual abarca siglos, milenios y millones de años. En este sentido, el estudio de la evolución climática en una escala temporal de millones de años aporta información mucho más completa y mucho más holística que la información dada por los meteorólogos que proveen solamente información actual o contemporánea. En este sentido, es importante destacar que hubo épocas que fueron mucho más frías a la época actual, como por ejemplo el Pérmico, hace casi 400 millones de años, y épocas mucho más cálidas como fue el Triásico y el Jurásico cuando estaban los dinosaurios. En este sentido, es importante destacar que hubo épocas mucho más frías y mucho más cálidas que las presentes. Entonces, el calentamiento global o el enfriamiento global no es nada nuevo, sino que siempre sucedió durante toda la historia debido a procesos naturales. Hoy día, con las actividades antrópicas del ser humano, actividades industriales, gases de invernadero, existe un consenso que nos encontramos en un calentamiento global. Sin embargo, y es correcto, pero sin embargo, si nosotros esto lo miramos de una perspectiva geológica y retrocedemos 60 millones de años atrás y nosotros vemos las tendencias climáticas, nos encontramos en una época de enfriamiento global. Para estudiar el cambio climático, nosotros recurrimos a técnicas que no son las mediciones directas como con termómetros o pluriómetros, sino que recurrimos al uso de técnicas geológicas o paleontológicas y consiste en el estudio de los fósiles, en nuestro caso, los microfósiles. Estos microfósiles se encuentran depositados en los fondos de los lagos y nosotros, mediante el uso de perforaciones geológicas y el análisis o el estudio de los fósiles que están depositados en los perfiles sedimentarios, nosotros podemos hacer las reconstrucciones paleoclimáticas. Este es el resultado de la perforación que acabamos de hacer aquí en el lago de la Facultad de Ciencias. Obviamente es una de las versiones más simplificadas, pero lo que se puede observar es una parte superior, es la columna de agua del lago y luego la interfase de agua-sedimento y el registro sedimentario de este lago. Las capas que están más abajo se depositan primero que las que están más arriba, porque la sedimentación es cronológica, de manera tal que es posible determinar la edad de lo que está más abajo y la edad de lo que está más arriba. El clima en Uruguay también tuvo variaciones, como en todas partes del mundo. Concretamente, del año 8.000 al 5.000 existía un clima templado frío, más frío, más seco que el clima actual. Del 5.000 hacia la fecha, el clima comenzó a experimentar un incremento de la humedad relativa y también de la temperatura. El registro paleoclimático muestra entonces que el clima de la Tierra ha cambiado mucho, ha pasado por épocas muy frías a épocas muy cálidas. La pregunta que nos hacemos ahora entonces es, ¿cuáles han sido los cambios climáticos observados durante el siglo XX? La detección del cambio climático, como lo hemos observado acá en la gráfica, vamos viendo la evolución de las temperaturas medias globales, desde la época de la revolución industrial hasta la actualidad, donde se observa en los últimos 50 años el aumento más abrupto de estas temperaturas. En Uruguay se ha observado un aumento en las precipitaciones alrededor de un 20% en los últimos 50 años, debido principalmente al aumento en las precipitaciones durante la época del verano. En cuanto a las temperaturas, lo más significativo, se observó un aumento en las temperaturas mínimas anuales, no tanto en las temperaturas máximas, lo cual significa que a iguales días cálidos, en los últimos 50 años, las noches están siendo más cálidas. Y eso se ve principalmente a que el invierno ya no es tan frío del punto de vista de las noches. ¿Cuál es la controversia que tenemos desde el punto de vista científico? Es a quién atribuir estos cambios. Como vimos anteriormente, hay cambios que son naturales del sistema, pero ¿por qué se habla del hombre o de los efectos de las actividades del hombre que atribuyen a este cambio? Desde la época industrial, con el consumo del carbón y de la quema de combustibles fósiles, el desarrollo de tecnologías y la utilización del petróleo, han aumentado significativamente desde los últimos 50 años las contribuciones de dióxido de carbono a la atmósfera y de metano, lo cual no solo está debido al uso del petróleo, sino también a la deforestación que no permite fijar ese dióxido de carbono en las plantas. La atribución de los cambios observados en el siglo XX a la elección humana puede ser también realizada a través de modelos numéricos del clima. Estos modelos numéricos del clima representan el movimiento de la atmósfera, de los océanos, de los hielos y de los continentes, y a su vez la interacción entre ellos. Uno lo que encuentra usando estos modelos es que la única forma de poder simular los cambios de temperatura observados durante el siglo XX es incluyendo los forzantes de dióxido de carbono y metano causados por el hombro en la atmósfera. Los forzantes naturales como el sol o como los volcanes no son suficientes para explicar el registro de temperaturas del siglo XX. Los modelos numéricos también nos permiten hacer proyecciones climáticas. ¿Cómo son las proyecciones climáticas? Las proyecciones climáticas constan de dos partes. En la primera parte se está suponiendo un cierto tipo de crecimiento socioeconómico mundial. Es decir, hay dos variables importantes. ¿Cómo va a crecer la población mundial? Si va a crecer exponencialmente o menos. Y ¿cómo va a ser la actividad económica desarrollada por la población mundial? Es decir, ¿cuál va a ser su dependencia con los combustibles fósiles? Basados en todos los parámetros es posible determinar cuánto dióxido de carbono la acción humana va a emitir más a la atmósfera, por ejemplo, en el siglo XXI. Una vez que tenemos este dióxido de carbono, que es una suposición, imponemos ese aumento de dióxido de carbono en los modelos de simulación numérica del clima y estos nos dan como salida, que es una solución numérica, una posible evolución futura de la temperatura y de las precipitaciones en todo el globo. Hay regiones que se van a calentar mucho más que otras, por ejemplo, para el final del siglo XXI, por ejemplo, el MFEO norte. En cambio, el MFEO sur se va a calentar relativamente menos, en particular porque tiene una distribución de océanos, una proporción de océanos mucho mayor que de continentes. Las proyecciones climáticas sugieren que el clima del siglo XXI va a ser diferente del clima del siglo XX. Eso afectará a las actividades humanas y la actividad de los ecosistemas. El cambio climático va a afectar a los organismos y a los ecosistemas de muy distintas maneras. Para estudiar esos posibles impactos existen distintas formas. Una de ellas puede consistir en la realización de experimentos controlados, donde la temperatura se aumenta de acuerdo a los distintos escenarios y predicciones para cada lugar y se observa qué es lo que pasa con organismos o ecosistemas que nos interesan. En particular, nosotros hemos participado en experimentos en cooperación con la Universidad de Urrus en Dinamarca, en la cual se desarrollaron experimentos imitando pequeños lagos y que fueron calentados a la temperatura que se supone va a haber en Dinamarca para el año 2070-2100. Ahí observamos qué es lo que pasa con los organismos, con los microorganismos que están en el agua, como el pláncton, los peces y las plantas, y eso nos puede dar tendencias o indicios de qué podría pasar a nivel de los ecosistemas. En particular, vemos que hay indicios de que algunos organismos tales como los peces presentan una disminución de su tamaño corporal, cambios en su periodo reproductivo o en la longitud de ese periodo reproductivo, que van a tener toda una serie de consecuencias en relación a otros organismos tales como sus presas o sus predadores. Esto también va a tener efectos a nivel de los servicios que ese ecosistema nos puede brindar. Bueno, vimos que con la ciencia actual ya se detectó el cambio climático en los momentos de las temperaturas y la atribución, digamos, a los efectos del ser humano. En Uruguay creo que nos falta mucho por investigar en todas las ramas que planteamos. Uno de los grandes problemas que tenemos es la falta de datos, de series de datos, sobre todo para el estudio de eventos extremos, que se requieren datos diarios. Creo que la creación del área de geosciencias en Uruguay está creando hoy día la institucionalidad necesaria para el estudio de las ciencias de la tierra en Uruguay. Esta área de geosciencias va a potenciar el desarrollo de estas disciplinas, como meteorología, oceanografía, geología. Lo que salga de estos estudios que son realmente fundamentales ayudarán a los tomadores de decisión a generar las políticas y tomar las decisiones correctas a los efectos de enfrentar los cambios climáticos en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!